Al malestar que expresó la comunidad por el prolongado apagón que afectó a la región el pasado lunes, se sumó la condena de la autoridad competente que se reunió con los responsables de la empresa Transemel para solicitar todos los antecedentes del caso. El Ceremi de Energía, Carlos Arena, señaló que no es razonable quedarse con la explicación entregada, la electrocución de dos Jotes en las líneas de alta tensión. Hay un tema más de fondo, que no operaron las protecciones de las líneas de transmisión y eso es efectivamente lo que nosotros en el día de ayer hemos incluido tanto a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles como a las mismas empresas involucradas a que entreguen los antecedentes y que se empiecen a generar la investigación respectiva. La autoridad señaló que este tipo de fallas no pueden volver a ocurrir ya que se afectó la vida y la rutina de 300.000 habitantes. Además, la causa exhibida por la empresa, a todas luces, es demasiado pueril. Y la verdad es que falló un interruptor producto de un resorte que no volvió a su estado original. Nosotros hemos instruido también a la empresa a que revise cada una de las instalaciones y que esto no pueda volver a ocurrir en nuestra ciudad. El Ceremi de Energía señaló que en estos casos se instruye una investigación y eventualmente se dictamina el pago de una multa en caso de que la autoridad así lo determine. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles tiene que recabar los antecedentes, tienen un plazo de 10 días para que le hagan llegar los antecedentes y posteriormente se va a hacer la investigación del caso y deberían cursarse multas si así lo determina esta etapa de investigación. Finalmente, la Autoridad de la Seremia de Energía señaló que en el caso de que se determine responsabilidad de la empresa Transemel, ésta deberá compensar a los usuarios. Lo importante acá es que también exista compensación a los usuarios. Estuvimos prácticamente dos horas sin energía en la ciudad de Iquique y Alto Hospicio y que de alguna forma se vean compensados en las próximas facturas que están por venir. ¡Gracias!